Marion Reimers, ¿qué esperas de lo de Maradona? Nada, me parece un ridículo total y un movimiento mercadológico, o sea, interesante por ese sentido, futbolísticamente patético. Golpe publicitario, nada más. Y para mal, porque con lo que hizo en el Mundial, a ver qué desbarajuste se arma allá en Culiacán. ¿Cero Blanco? Publicidad. Publicidad. Se va a hablar de Dorados como nunca. En todo el mundo. En todo el mundo. Es más, nunca se había hablado tanto de Dorados como en estas 24 horas. Es cierto. Es lo que genera Maradona. Sí. ¿Y qué debería de intentar lograr Maradona? Demostrar que es un buen director. ¿Sabe que viene una liga en donde no hay ascenso? Yo creo que no. Tú crees que no. Le da igual, ¿no? Creo que no. Muy bien. ¿Vendrá gratis? No sé. No, pero tierra peligrosa. Tierra muy peligrosa para el Diego. No, no, nunca. Ojalá venga y pueda aportar algo, lo más importante. Está complicado. ¿Y te digo más? ¿Ah, si te gusta? Ojalá que venga a aportar. Va a aportar algo. ¿Pero qué va a aportar Fabián? Si nunca ha aportado nada de ningún lado. Esperemos. Esperemos. Qué ilusionados, Fabián. Te voy a decir una cosa. El club con el que se despidió Pep Guardiola, se tomaron una foto con él hace unas semanas. Sí, claro. Eso es una buena publicidad. Eso es una buena publicidad. Esto es una mala publicidad. Bueno, pues parece que en cualquier momento se va a tomar el avión para viajar a México y hacerse cargo de Dorados.